Hola, ¿qué tal les son todos? Se han hecho lo que son los octavos de final de con nuevo Libertadores y ahora vamos a revisar los resultados y cuándo se van a jugar los siguientes partidos los partidos de vuelta en el primer partido de Melec no pudo pasar más que del empate 1-1 Atlético Mineiro Atlético Mineiro que es uno de los favoritos del torneo y un Melec que pues empezó mal estos octavos luego Atlético Paranense 2-1 Libertad difícil partido para los de Atlético Paranense, les comento que acaban de contratar a Fernandinho, vamos a ver si ya va a estar en el partido de vuelta allá en Paraguay en el otro partido pues Corinthians 0-0 Boca Juniors es un partido bastante bastante deslucido y también la intervención del VAR ¿no? que yo creo que era penal para Boca era mano clara del jugador de Corinthians y yo pienso que era mano para para Boca Juniors aparte de que el penal que tiró Corinthians pues lo atajó Rossi ¿no? San Rossi el debe ser el mejor arquero atajador de penales en Sudamérica en esos momentos cerro porteño 0-3 Palmeiras inobjetable ¿no? la gran calidad del actual bicampeón de Conmebol Libertadores que prácticamente paseó por la primera fase y ahora vamos a ver y pues al parecer esta llave estaría ya totalmente cerrada ¿no? aunque bueno es fútbol es muy difícil que sea su porteño en Brasil logre revertir este marcador Talleres de Córdoba 1-1 Colón de Santa Fe lo iba ganando Colón de Santa Fe y sobre el final Talleres de Córdoba alcanzó al empate son duelo entre equipos argentinos es que nada está dicho tampoco en el otro partido pues Vélez Harvey se aprovechó de un abúlico River Plate 1-0 un River Plate que la verdad es que jugó bastante mal y un Vélez Harvey cargado de gente joven mucho, mucho, mucho jóvenes que hicieron muy buenos partidos ¿no? ahí en la parte delantera Prato que también falló varias la verdad es que Vélez incluso mereció ganar por 2-3-0 este partido pero vamos a quedar en 1-0 vemos cómo se va a jugar la siguiente fecha en el otro lado pues Lamengo derrotó 1-0 al actual subcampeón del fútbol colombiano recién hace unos días Solima perdía la final ante Atlético Nacional y pues bueno ahora le tocó perder ante Flamengo y en el partido del día de hoy Fortaleza 1-1 Estudiantes de la Plata un partido bastante equilibrado los 30 primeros minutos fueron para Estudiantes de la Plata no supo aprovechar luego reaccionó un poco Fortaleza marcó el 1-0 y en el segundo tiempo pues Estudiantes lo terminó empatando ¿Cómo se van a jugar los partidos de vuelta? Emelec versus Atlético Minero 5 de julio 19 y cuarto hora brasileña 17 y cuarto hora ecuatoriana Atlético Paranaense versus Libertad 5 de julio 20 y 30 hora paraguaya 21 y 30 hora brasileña Corinthians versus Boca Juniors 5 de julio 21 y 30 hora argentina brasileña Talleres de Córdoba versus Colón de Santa Fe la vuelta 6 de julio 19 y cuarto hora argentina 62 porteña versus Palmera 6 de julio 19 y cuarto hora brasileña 18 y cuarto hora paraguaya Deportes Tolima versus Flamengo 6 de julio 21 y 30 hora brasileña 19 y 30 hora colombiana Vélez Sárquez versus River Plate 6 de julio 21 y 30 hora argentina en Núñez en el monumental de Núñez Fortaleza versus Estudiantes de La Plata 7 de julio 21 y 30 hora argentina brasileña pues bueno así continúa lo que es Colmebol Libertadores 3 5 6 6 6 7 7 8 11 12 12